40 pesos tengo arranque hoy, atento acá, 40, 40, y 10, y 20, 20, 30, 30, 40, voy tomando, que apague el volumen que baja, porque va atrás, 40, 50, 50, 60, 40, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 41, 1, 1 que sí, 1 que sí, 1 que sí, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 50 obligados 1 más 20 41 20 obligados a los dos corrales 41 20 obligados a los dos corrales 250 en el lote 9 y en el lote 10 41 30 obligados a los dos corrales 41 30 30 40 40 40 50 50 41 50 41 50 60 60 70 70 70 70 70 80 80 90 41 80 30 41 70 41 70 70 70 y vos 41 70 obligados a los dos 41 70 41 80 80 80 90 90 90 a los 42 y los vales y los vales 42 y 2 y 2 y 2 42 si me quieren poner más yo me lo dice si me quieren poner de la 50 me también 10 42 10 10 20 20 20 42 20 20 30 no 42 20 no 42 20 a la izquierda va 42 20 20 20 20 20 y vos 42 20 42 20 42 20 no entonces que no no que si 41 42 10 también Enrique los 20 no le puso 42 10 está bien 42 10 42 10 42 10 42 20 20 nadie le hace el renom 42 20 voy perdiendo la forgue muchísimas gracias 38 pesos vamos a partir y vamos a ir 38 8 8 8 y le gana 38 y 10 20 30 30 40 30 ya 38 30 40 50 60 60 60 60 70 70 38 no 38 60 60 70 70 80 38 80 80 90 38 90 60 60 10 atrás 38 90 le puedo poner también que uno o no así 38 90 39 39 hasta los 40 disparando 39 10 39 10 10 20 20 20 39 10 7 10 ahí voy 39 20 20 30 30 39 30 9 40 9 30 que de la izquierda 40 39 40 40 50 50 60 60 60 60 decirle que te pido 40 y medio y ahí no sé dónde está parada 60 39 60 que sí 39 50 50 30 50 60 30 60 60 70 70 70 60 70 70 70 80 80 90 80 39 80 80 40 20 80 40 40 90 p.m. 40 40 a 20 estoy acá, 40 a 20, 20 a 20 que baje el volumen del televisor y te presta la atención a vos 40 a 30, 30 a 40 40 a 50 40 a 50 40 a 50 40 a 40 abajo todo 40 a 40 40 a 40 40 a 40 Oscar, muchísimas gracias no vamos a arrancar 37 pesos tengo el rato y 10 y 20 a 30, 40 40 a 50, 60 a 70 70 a 80 80 a 80 37 a 80 37 a 70 37 a 70 37 a 70, 70 a 70 y va 80, 80 80 a 90 38, 38 a 10 y 20 20, 38 a 10 38 a 10 y va 38 a 10 38 a 10, menos el 40 disparando 20 20 a 30 30 a 40 40 a 50 50 a 60 38 a 50 que digo 38 a 50 50 a 50 50 a 50 y va 60, 60 a 70 70 a 80 80 a 90 38 a 90 90 a 69 39 9 a 10 30 a 50 30 a 90 30 a 60 39 a 30 40 a 50 50 39 a 50 50 que sí 60 a 60 60 60 60 60 a 70 30 a 70 30 a 70 70 70 70 a 80 80 39 a 80 39 a 70 estoy ahí 39 a 70 80 a 80 90 90 39 a 90 90 90 90 90 40 40 40 40 a 10 40 a 10 que sí 10 a 20 20 20 20 40 a 10 40 a 10 40 a 10 y va 40 a 10 40 a 10 40 a 10 40 a 20 20 a 30 40 a 30 40 a 30 30 a 40 40 a 40 40, 30, ¿de quién le va? 40, 30, 30, 30 y voy 40, 30, 30 40, 30, 40 Ramón de Pelo, no, Nacho ya, nada 40, 30, 30 40, 30, fue bendito Nadie nada, seguro que no, estoy por vos 40, 30, una 2 40, 30, fue bendito, Walter ¿seguro que no? Estaba saludando nomás, 40, 30 Una 2, 40, 30, fue bendito ¿Fue su verdad? Juan Carlos, ¿para quién? Juan Carlos, para el coronel Golde, señor Lanzer Muchas gracias 37, 7, tengo y 7, 7 y voy Deciden que menos de 39 no las compra 3, 7, 7, 1 7, 2, 7, 3 Y 30 y 7, peso 7, 7, 20 20 y 50 50, y pedile 40 también 30 y 7 y medio 30 y 7 y medio y 70 70 y 38 3, 7, 7, 7, tengo 70 y voy 3, 7, 70 más 72 Y el 30 y 7, 70 las voy a vender 38, 8, 20 8, 1, 8, 1, 8, 1, 4, 3 Y 38 pesos 8 y 4 No es pero más, ¿no? 38, 8, 20 8, 50 8, 10, 8, 20 8, 10, 8, 20 Mejor para vos, Juan Mejor para vos 38, 10, 8, 20, 8, 30 Y lo consultás por 10, no puedo creer 8, 30, 8, 20, 8, 20 8, 20, 8, 20, 8, 20 3 y 38, 20 y no esperé Va a 1, 2, al 3 Y 38, 20 y la voy a vender Va y va Muy lindo, ¿quilás que es? 210 kilos Buenas, bravas 38, 10, 20 y van allá ¿Para cuánto? Juan Perrín en comisión Muchas gracias, Juancito Muy amable 37 pesos 37, 7, 7, 7 37 pesos 37, 10, eso 10, 20, 20, 30 30, 40 37, 40 50, 50 50, 37, 50 50, 60 60 37, 50 De derecho 60, 60, 70 70, 80 80 37, 80 80, 80 80 37, 70 Quedá de derecho 37, 70 70 Llega el plato 37, 70 80, 90 90 90 38, 80 38, 80 Le cabe 38, 80 A 12 37, 80 90 37, 80 Y quede 37, 80 80, 80 Y va 37, 80 90 90 Los 38 Los 38 Los 38 En los 39 Tenemos que agarrar acá 38 38 8, 10 No, 38 pesos La izquierda va 38 Y 10 Ahí Otra llamada No 38 pesos 38 10 10 20 20 20 20 20 38 38 Que de acá 38 10 38 32 38 10 Por un tema de frente Que completamos la jaula 38 10 1 2 38 10 Fue vendido Nadie nada Se lo ignoró 38 10 20 20 Que espero que sí No 38 10 1 2 38 10 Fue vendido Nadie nada Se lo ignoró 38 10 2 38 10 Espero No es plata No es plata 38 10 1 2 38 10 Voy vendido Nadie nada ¿No? 20 38 20 20 30 20 20 20 30 38 30 38 30 Le cabe Le cabe plata 38 30 Lo esperamos 38 20 Quedé acá De la izquierda 38 20 20 20 38 38 Estoy acá 38 20 38 28 20 Antonio Que sí No 38 20 38 20 Está llamando 38 20 1 2 38 20 Fue vendido La edad Seguro 38 20 Fue Para quién Cuatro Para Carroben Muchas gracias Te boraje